Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón, digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Porque le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no, si me lo hace mejor Ta' que me lo hace mejor Lo hace mejor, que me lo hace más De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tus manos La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es contigo Contigo, 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 ey No quiero vida si no es Contigo, 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 contigo Pero vida si no Baby, que mal Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parcamos y nos prendemos Pa' la secas, lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Adelante, nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parcamos y nos prendemos Pa' la secas, lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Adelante, nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé na' de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Baby, qué más Es hora de tiempo Te va a curar bien pero ya estoy free Cuando nos enborrachemos Y nos ponemos Y nos ponemos Y nos ponemos No salgo hace tiempo Andaba en soledad Como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías Al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda Y viendo el precipicio Tú eres la causa De todos mis delirios Y hasta que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba Ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera Mi primer amor Aquella noche sin sueño Me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y miraste Pero se fue el barco Y tres fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tres fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque yo no te quiero ver Ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando Pidiendo perdón Cuando fuiste tú Quien tomó la decisión Y miraste Pero se fue el barco Y tres fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tres fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en el mundo No existen los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va Se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé Y yo jugué a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso Yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella Que se cree que por bella Ella puede robarme Todo lo que nunca tuvo Ella Se la isla Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo arriesgabas Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la isla Ella, ella Que se cree que por bella Ella Puede robarme Todo lo que nunca tuvo Ella Se la isla Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También no será con ella Ella jugó a darte Lo que más querías Yo jugué a creerte Que nunca lo haría Ella con un beso Yo con mil razones Para estar confiando En tus explicaciones Esta se la isla Ella, ella Que se cree que por bella Ella Puede robarme Todo lo que nunca tuvo Ella Se la isla Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También no será Como una bella Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el boboque Que hueputa gana Tengo de besarte Te viene una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría Si no estoy loca Por verte Pone ese jeans Y tú como te ves de culona Que hueputa gana Tengo de besarte Te viene una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría Si no estoy loca Por darte Pone ese jeans Y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo En la disco Mero perreo Te pusiste mini falda Pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara Pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme Tu culo en tanga Ponte mi espalda Hasta que el sol salga Te ponga caliente Y todo el cuerpo Arda Arda Te ponga caliente Como la arena Y ese culito blanco El sol te lo ponga moreno No tiene grandote Por el entrano Empieza el toque Toque moja Esta flow sereno Te ponía caliente Como la arena Y ese culito blanco El sol te lo ponga moreno No tiene grandote Por el entrano Empieza el toque Toque moja Hijo de puta gana Tengo de besarte Te viene una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría Si no estoy loca Por darte Con ese jeans Y tú como te ves de culona Hijo de puta gana Tengo de besarte En una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría Si no estoy loca Por verte Con ese jeans Y tú como te ves de culona Ayer te vi Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Ni a lo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer La corto y pregunte Y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Que te dejaste con el dedo Tengo de besarte Te aventuría Si no estoy loca Por verte Si te dicen que yo me estoy jurando es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha y buen puta I'll be on the drum ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo sol Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new Ds Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carole G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero es la de Wembozol Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal Eh, uh Un show para la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero es la de Wembozol Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal Eh, Carole G Carole G Nicki Minaj The Queen With the Queen Másero G Por lo que se puede réclar Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese está el mío Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Y contigo me siento bien, y eh Nadie nunca lo va a saber que tú eras mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Y contigo me siento bien, y eh Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía, yo no comparto Y siempre te tramo' todo en mi cuarto Imposible el celibato, sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé Bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, yeah Y contigo me siento bien, yeah Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer, yeah Dale, dale, yeah Dale, dale Túsica BESITA Brrrr, aloe, traime Fravian, traime Frida, traime Q Ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y desde que salí, to' quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y la baba está de 5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrender en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad de la bichota, papi Y la tóxica, ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Y la tóxica, la tóxica, la tóxica, la tóxica Y la tóxica, 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 la tóx ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!